El documental que nosotros hicimos por mucho sacrificio, yo les pido disculpas, no somos cineastas, somos abogados, así que sepan expulsar parte de cosas que hicimos mal y sepan tener un poco de piedad y compasión de nosotros los abogados. Yo estoy muy emocionado no solamente de estar aquí, sino también de estar con un amigo, todo allá en la parroquia, el amigo Sin Problemas, yo no lo recibí de la mejor forma, el amigo Sin Problemas, nosotros estamos muy angustiados allá, se nos sentimos mal, hemos sido muy atacados, ustedes lo vieron en el documental de eso, entonces él entró con unos maestros ahí de Hunter, que nos dejamos solos, nosotros como panquetes, como siempre, y yo estaba muy enojado y él dijo, Sin Problemas, yo no escuché, no, Sin Problemas, miren, 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 ¿qué me importa? ¿quién se abogó? Pero bueno, acá se quedó tranquilo, me escuchó, dijo que yo digan todo un poco, y como todo maestro me supo escuchar, y después me dijo, bueno, doctor, yo sí, Sin Problemas, y él me llevó de estar otro día, a que yo exponga delante de muchos docentes, yo, yo hay, yo camino en Chueli y escúpenlo en muchos pasos, entonces estar con doscientos y siete y pico de docentes, por él, obviamente, inclusive entre los docentes había parientes de los policías, entonces él quedó grabado que él dijo, bueno, acá va a ver el doctor Heredia, y lo que tengan que decir, díganlo ahora, o si no, callen, para que el maestro, y yo hablé antes de todos los docentes, y nadie dijo nada, bueno, él después fue a la carpa, se despidió, después nos llevó a la universidad, yo a hablar atrás de él a él, en la Universidad Nacional, y acá también está otro amigo mío, que quiero mucho, que es Pablo Politi, él fue el que fue a firmar a Chueli, con mi baragnia, él, pasumilia por las carpas, charló con nosotros, se comprometió, me dijo, nos voy a ayudar, se quedó con nosotros viviendo, está la cosa de él ahí al lado de mi cama, en la iglesia, y es un gran honor tenerlo aquí, porque él vivió en carne propia, la violencia, y él fue salvado por mis trabajadores de mi pueblo, por los aborígenes, los rescataron a él, los salvaron, si no, quizás no estaría acá, y lo que se ve ahí en la filmación, que me lo dieron los propios aborígenes, filmado por su celular, por eso podemos hacer una doble filmación, y el amigo yo lo protegí en la iglesia, y lo sacamos escondido, y tomo un avión y de ahí se fue del Río Negro para Buenos Aires, así se puede vivir en Argentina, esto pasa, y bueno, acá lo tengo el amigo Politis, y él me dejó una campera que yo siempre la uso, no es que no tenga campera, pero siempre me pongo su campera, una campera de cordero y que me dejó, y siempre la uso, ¿no? Así que también muchas gracias al amigo Politi por que esté con nosotros acá. Allí precisamente donde nació Rodolfo Borch, buena parte de la sociedad le daba la espalda a los que estaban luchando para que se hiciera justicia, justicia concreta, real, con un secuestro que tenía de lo peor que sufrió Rodolfo y aún más, porque Rodolfo tuvo por lo menos la posibilidad de dejar una voz que sigue enseñando cosas a mucha gente, pero Daniel Solano, pobre entre pobres, sucede que se lo condena como a un silencio mayor, porque ¿dónde van a estar los libros de Daniel Solano? ¿dónde están las conferencias que dio, los diarios que fundó? Solo dolor, sufrimiento, trabajo anónimo, peleas que se olvidan, porque los compañeros que dejaron marcados su nombre tienen el privilegio del recuerdo, hay que aceptarlo, es parte de esta lucha, pero hay pobres entre los pobres que se mueren y desaparecen en el anonimato, que es la peor manera de la vida, el olvido, porque hay algo peor que la muerte, es el olvido. Y en el olvido de Daniel Solano, el dar la espalda a una comunidad que se está orgullosa de que nació Rodolfo Wolf, pero no estaba orgullosa de salir a la calle para pelear por el que había que pelear en esos días, no llenarse de orgullo falso porque nació Rodolfo y cagándose en la vida de un pobre entre los pobres. Y eso es lo que encontré ahí. Y es por eso que tengo un gigantesco orgullo de que Sergio me llame maestro, porque él vuelve a poner a luz la lucha de tantos compañeros abogados de derechos humanos, pienso en Rodolfo Ortega Peña, en Mario Hernández, en Roberto Siligaglia, secuestrados, desaparecidos, en épocas, y espero que nadie lo tome a mal, que defender los derechos humanos no era una profesión amparada por el poder y hasta pagada por grandes organismos internacionales, como es ahora, y que deja lucro social, político y económico a algunos que también se ponen ahora la bandera de los derechos humanos sin haber hecho un carajo en este país por los derechos humanos. Y nos olvidamos que los derechos humanos no nacieron en estos duros tiempos de asesinatos en masa, de secuestros en masa, sino que nacieron en este país desde el primer día en que se destrozó a los pueblos originarios, pero lo que pasa es que a ellos no se los consideró nunca seres humanos y eso es todavía lo más doloroso, porque están en el principio del principio y esa comunidad no guste o no, y yo vuelvo a Chuele, y vuelvo a la Patagonia a dar clase y sé que se puede hacer criticado, pero la realidad gringa de la zona es que no hay un reconocimiento de que los pueblos originarios que van al lugar a ser la más dura de las tareas, porque nosotros, que gente trabajadora, pero esa tarea dura entre las duras, no la hacen. Y trae, como todos los años, a los pueblos originarios, por ejemplo, de Tartagal, en condiciones que lindan con los monstruosos o que superan los monstruosos, como dice ese compañero, para ganar eso que me dan, me quedo por lo menos donde el cielo es el mío, la tierra la conozco y la mujer que anda por ahí es la mujer que amo yo, y no como perro solo, conociendo lo peor del aislamiento social. Y contra todo eso tiene que luchar, Sergio, tiene que hacerse cargo. Y el padre y el resto de los familiares, como esta niña que habló y que nos hace llorar, pidiendo el cuerpo para hablar con el alma del difunto, para gracia a lo mejor de alguien y para agonía de los de buen corazón. Pero Sergio no está solo. Y Daniel no está solo, porque ninguna pelea tiene fin hasta que los torturadores, los asesinos, los desaparecedores aparezcan. Lo veamos nosotros hoy o ustedes más jóvenes en algún tiempo después. Pero no hay impunidad absoluta. Y seguramente, seguramente, con el alma de Daniel Solano, algún día los familiares que lo aman podrán hablar. Muchas gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.